Continúa brindando, la rica fumante de cervecita, la rica chalita con todos ustedes Señoras y señores, sigue Alex Chaleco y su grupo Alumbra En vivo Palma hacia arriba, el brazo hacia arriba, la palma hacia arriba, arriba la palma hacia arriba ¡Aquí, mi amor! ¡Eso! ¡Dice! Y buscó una chica, se habla del abrazado, yo quiero ser el primero en besarla a esa chica Yo quiero ser el primero en besarla a esa chica ¡Dice ese! Un día la encontré, me venía y sonría, la invité a bailar y bailaba dulcemente La invité, la invité a bailar y bailaba dulcemente ¡Amigo mío! ¡Hey! Yo buscó una chica ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sueñerita! ¡Que te sepa! ¡Que nadie la ha tocado! ¡Que te enseñe a pensar! ¡Eso! ¡Ven hasta más arriba! ¡Palmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Palmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Palmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Eso! ¡Dice! ¡Como dice! Y buscó una chica que nadie la ha besado Yo quiero ser el primero en besarla a esa chica Yo quiero ser el primero en besarla a esa chica ¡Ya está! Un día la encontré, me venía y sonría, la invité a bailar y bailaba dulcemente Le invité, le invité a bailar y bailaba dulcemente arriba ¡Hey! ¡Dónde están las solteras! ¡Dónde! ¡Dónde están las solteras! ¡Dónde! ¡Arriba las chicas solteras! ¡Vamos pa' arriba! ¡Hey! 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 ¡Aquí! ¡Como bailan las chicas solteras! ¡Así! ¡Eso! ¡Ah! ¡Sí! ¡Y lo cantamos! ¡A ver! Y buscó una chica que nadie la ha besado Yo quiero ser el primero en besarla a esa chica Yo quiero ser el primero en besarla a esa chica ¡Como dice! Un día la encontré, me venía y sonría, la invité a bailar Y bailaba dulcemente ¡Qué cosa! Me invité a bailar Y bailaba dulcemente ¡Eso! ¡Hey! 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 Para todas las chicas solteras! ¡Así! Como a los dos, a los dos, a los dos, a las chicas solteras ¡Así! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Mueve la cintura! ¡Eh! ¡Oh! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Eso! ¡Oh! ¡Mueve la cadera! ¿Dónde está la chicaotzaleres? ¿Dónde está las chicas solteras? ¿Las mujeres solteras que nunca todavía han besado? ¿Dónde está la chica que todavía no han besado? La chica que no recibió un beso en los labios